La Puerta Ella huele bien Marca tenía en su sien Caliente Toma color entre el gris Y el negro Ella huele bien La Puerta 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 Ya ni cuantas pasarán sobre, sobre, sobre esa cama Su cuerpo distante, su cuerpo fugaz Empezó tan tenso y se empezó a cansar Su mala cara Pate una risa en dos pedazos En una imagen de calma o duda Ella huele bien Ella no puede pensar La puerta Vuelve de su oreja fiel El grito Ella huele bien Ella huele bien Ella huele bien Ella huele bien Para que no escape La hizo fugada Para que no olvide La hizo recordada Su mala cara Un dolor de eso Me hizo pensar Cuantas cosas pasan Y cuantas pasarán Sobre, sobre Sobre esa cama Música 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 Gracias por ver el video.